...trabal por Capú... ¡Botella! ¡Vamos Chilipita! ¡Nada! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Con tu botesco! ¿Quién es? ¿Yo? ¿Quién? ¿Quién destino? ¿Quién destino? ¿La sesión es limpia? ¡Ah! ¿La sesión de esta es limpia? ¿Llevaro el fútbol? ¡Más en el suelo, todo esto! Por la avanzada, ¿no? ¿Eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Finala de Miguel! También lo supo del jugo a empensante. ¡Bien! 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 ¡Finala de Miguel! ¿Qué querés fue? 2, 3, 3, 2, 1 España